¿En el entrenamiento y demás te pones tu música? No, pero para calentar o para ir al gimnasio de vez en cuando, si voy solo, me gusta mucho escuchar música. De hecho, estoy todo el tiempo escuchando música. Y escucho de todo. Un poco depende del momento, lo que sea, me gusta escuchar una cosa u otra, pero cuando digo de todo, es de todo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Música clásica? Sí, por supuesto. ¿En serio? Te lo juro, me la había tirado ahí, digo, me ha dicho de todo, de todo, digo, me la había tirado con el tema. ¿Y música clásica también? Sí, pero porque me ayuda mucho, sobre todo cuando escribo en el cuaderno, a concentrarme y a relajarme. Y luego a veces que medito o lo que sea, pues me pongo ese tipo de música. No le pillo, ¿eh? Intenta pillarle, pero no le pillo.